Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrés y hoy les vengo a hablar sobre el proceso de transformación de cacao a chocolate, así que sin más empecemos. El árbol de cacao o cacautero es un árbol del cual se obtienen las semillas de cacao, este árbol puede medir en promedio de 4 a 8 metros. Este árbol se caracteriza por la producción de frutos durante todo el año, los cuales son recolectados cuando estos hayan obtenido un estado de maduración ideal. Las semillas que se obtienen del fruto del cacao posteriormente se llevan a un proceso de fermentación y secado, con el fin de convertirlas en la materia prima ideal para los siguientes procesos de transformación. Una vez terminados estos procesos, la siguiente etapa es el tostado, en este caso se realiza en un equipo que permite el control del tiempo y la temperatura. Este proceso es muy importante ya que facilita la separación de la cáscara o cascarilla, asimismo elimina la mayor cantidad de humedad, contribuyendo a la estabilidad del producto, y sobre todo permite la concentración del aroma y el sabor. Para el proceso de secado se introduce la materia prima por la tolva del equipo, la cual se conduce directamente hasta el tambor giratorio, en donde al estar expuesta a elevadas temperaturas, se produce un tostado más uniforme, gracias a que el cilindro presenta un mecanismo de rotación que evita la probabilidad de quemar el grano. Una vez tostado, se realiza el enfriamiento de los granos de cacao y se reservan para el siguiente proceso. Para la siguiente etapa, en este caso se emplea un molino para la trituración de los granos y así facilitar la remoción de la cáscarilla, la cual debe eliminarse del grano para obtener un producto terminado de excelente calidad. Posteriormente se realiza un proceso manual de selección y clasificación de los granos triturados de cacao con el fin de obtener una almendra libre de impurezas. La siguiente etapa es la molienda, que consiste en disminuir considerablemente el tamaño de partícula de los granos triturados de cacao, lo cual permite obtener un producto viscoso semilíquido debido a la fricción del equipo. Este producto a su vez se caracteriza por una tonalidad marrón con agradable aroma. Una vez terminada la molienda, se reserva el producto en refrigeración para continuar con la siguiente etapa. Posteriormente se realiza el moldeado artesanal del producto, el cual queda listo para empacar y comercializar, y es así como el cacao se convierte en chocolate. Bien, espero les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!